Y un campamento urbano como el que vamos a hacer este año, la verdad es que no se ha llevado a cabo nunca en Puerto Llano. Este año lo hemos conseguido, va a haber 200 plazas para niños y niñas de 3 a 12 años, aunque si hay plazas libres y quedan, se pueden apuntar niños hasta 14 años. El horario va a ser de 9 a 2, pero hay un aula matinal de 8 a 9 y también se pueden quedar de 2 a 3 si fuese necesario. Se va a llevar a cabo en tres ubicaciones, en el Centro de Juventud y en dos colegios de la barriera de las 600, que son el Ángel Andrade y el Severo Ochoa. Las inscripciones se pueden hacer de 9 a 2 en el Centro de Juventud y allí se darán todas las indicaciones pertinentes para que se puedan realizar. 200 plazas se ofertan a los campamentos urbanos que abrirán sus puertas del 8 de julio al 31 de agosto en el Centro de Juventud y en los colegios Ángel Andrade y Severo Ochoa. Jesús Palomino, coordinador de los campamentos, explicó que habrá deporte, piscina, multiaventura y actividades estrella en las que se pretenden fomentar valores imprescindibles. La actividad estrella, pues vamos a intentar llevar a cabo veladas y pernoctaciones con los niños, durante, esperemos, una vez en semana aproximadamente, excursiones a otros municipios, tanto de la provincia como de la comunidad. Ya tenemos todo programado y todo planificado para este tipo de servicios. Y es importante saber que también tenemos la intención de llevar a los niños fuera de lo que es el municipio de Puerto Llano para que conozcan otros sitios y, como hemos dicho anteriormente, pernocten y vivan la experiencia de estar con otros iguales en diferentes contextos que no sean el colegio o el parque. Además, cabe destacar que será una escuela de verano inclusiva. Todas las habilidades y necesidades que tengan los niños tienen derecho a crecer y aprender y el Ayuntamiento de Puerto Llano ha puesto todos los medios para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, con la colaboración de la Fundación Fuente Agria, vamos a dotar de todos los medios necesarios para que esto pueda suceder. Las inscripciones están abiertas de 9 a 2 de la tarde en el Centro de Juventud para los dos turnos, del 8 al 31 de julio y del 1 al 23 de agosto. Los precios de matrícula son de 26 euros la semana, 43 la quincena, 75 el mes y 3 euros el aula matinal.